Hasta el próximo 30 de abril irá la prueba piloto por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno que busca definir otros establecimientos que puedan tener la rumba externa. Que son 248 establecimientos que están inspeccionados, vigilados y controlados por todas las entidades del distrito y que en Bogotá hace 20 años no había rumba legal hasta las 5 de la mañana. La resolución relaciona a más de 248 lugares en 6 localidades de Bogotá. Hay que decir que no todos son nuevos, muchos ya vienen de pruebas pilotos anteriores desde junio del año pasado. La resolución indica también que los establecimientos fueron elegidos de acuerdo a los estudios del Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Las normas que tienen que cumplir en un proceso muy riguroso que hace la Secretaría de Pactos de la Secretaría de Gobierno son normas ambientales, normas de planes de contingencia tienen que tenerlos radicados en el Liguer, recibo al día de Salco Asimpro. Al final de este plan piloto, el próximo 30 de abril, se definirán cuáles son los establecimientos que continuarán o no dentro de la rumba extendida. Gracias. 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 Gracias.